Bueno, esto es muy difícil. Así que si digo pavadas o se me cae un lagrimón, sé para entenderlo. Durante 14 años he recorrido este camino junto con Raúl y la verdad es que creo que lo más importante que puedo decir sobre este lapso es que fuera de lo laboral, creo que puedo decir que tengo un amigo en Uruguay y se llama Raúl y es un entrañable amigo. Por otro lado también en lo personal, él habló mucho de lo que fue aprendiendo durante todo este tiempo y muchos saben acá que yo en broma digo que cuando me preguntan profesión digo presidente. Sin embargo, al lado de él he hecho un máster en cantidad de cosas, en liderazgo, en conducción, en relaciones laborales y a lo mejor lo más importante en relaciones humanas. Con lo cual el aprendizaje ha sido mío durante todo este tiempo y no de él. Y yo me voy con todo ese bagaje, digamos. Generalmente se dice del que se va que ha aprendido mucho en su trabajo y esto es al revés, lo que hemos aprendido somos nosotros, viéndolo trabajar a él. Con lo cual es un momento complejo para nosotros, pero también como dijo Lito, una alegría de que él vaya a superar esta etapa y vaya por otra más importante, que creemos que siempre va a ser exitoso. En lo que respecta a nosotros, al directorio, lo que tenemos que transmitirle es fácil. Él ya lo dijo Raúl, la institución cumple con un precepto que es mundial. La institución vence al tiempo. Eso significa que cuando una institución está bien conformada, los hombres no tienen demasiada importancia. En el tiempo la institución siempre va a funcionar bien y eso es lo que deja Raúl, nos deja a todos nosotros funcionando. Con lo cual no hay miedos, solo hay más trabajo, nada más que eso. Y bueno, mucho más no me quedaba de decir, yo creo que el directorio piensa más o menos como yo. Y gracias Raúl, es todo lo que podemos decirte. Y te vamos a... ¿Lo? ¿Lorencia? ¿Y tú? Le vamos a entregar un regalo simbólico, que es un calendario maya, para que como no se modifica nunca, recuerde siempre este momento y a todos nosotros y cada vez que lo vea piense en LACNIC y en todos sus compañeros. Si querés decir algo, Raúl. Sí, quiero decir. No sé con cuál. No sé, porque hoy le decía, hablando con Pablo Hinojosa, me preguntaba si iba a llorar y yo le decía que lloro poco, pero cuando lloro, lloro mucho. Entonces estoy tratando de no llorar. La verdad que, muchas gracias, no sé qué decir. Estoy altamente emocionado. Obviamente, LACNIC me ha dado a mí mucho más de lo que yo le he dado a LACNIC. Y creo que ustedes individualmente piensan lo mismo también en sus respectivos casos, por lo cual me parece que es creíble. Creo que es el momento de algunos agradecimientos. Quiero agradecer, primero que nada, al directorio, por haberme dado la oportunidad de tener esta oportunidad única. Creo que no existe una oportunidad igual en la vida. Nunca esperé hacer algo como lo que me ha tocado hacer. Así que muchas gracias por toda la confianza, por haberme dejado trabajar, por todo el apoyo constante. Un agradecimiento a todo el equipo de LACNIC, a los que están acá, a los que están en Montevideo, a los que estuvieron en LACNIC y ya no están. Porque si bien, así como decía, la Internet es una construcción colectiva, obviamente también eso se aplica a la propia organización. Y hay gente en LACNIC que hace cosas que yo no tengo idea de lo que son. Y eso es, bueno, porque tenemos un equipo formidable que lleva las cosas adelante y es garantía de éxito. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias además por los afectos, por los años de trabajo juntos que son más que los logros profesionales. Un agradecimiento muy especial a Florencia, que no sé si se acuerda, pero este mes hace 10 años que está en LACNIC. Y hace como 7 años y pico que trabajamos juntos en la dirección. Y que ha sido responsable de aportarme todo el orden que yo no tengo. Así que creo que ha sido un complemento muy importante, un apoyo muy importante. Así que muchísimas gracias Florencia por todo lo que has dedicado a trabajar conmigo y por LACNIC. Se suponía que mi esposa y mi hija iban a estar acá hoy, pero por una inclemencia del tiempo no pudieron llegar en el vuelo. Está por ahí Pablo, uno de mis hijos que está en representación de la familia. Muchas gracias, tengo que agradecer a mi familia por todo el apoyo de todos estos años y por haber pagado el precio a veces de mi alta dedicación a LACNIC. Cuando le dije a mi hija que tiene 15 años que me iba de LACNIC, me dijo, se quedó con cara como de pánico. Entonces yo le pregunté qué pasa, ¿te genera alguna incertidumbre, dudas que yo vaya a hacer esto? Ella me dijo, no papá, lo que pasa es que yo te conocí en LACNIC. Entonces ella también ha tenido que sufrir todo el tiempo que no he estado en casa en todos estos años, y bueno, fundamentalmente a mi esposa que... Este, bueno, mi esposa. Iba a completar la frase diciendo fundamentalmente a mi esposa que ha sido la energía constante en la familia, que sería una de las razones de mis éxitos y diría yo la razón de todas mis razones. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.